Para confeccionar el traje de Harlock lo primero que hice fueron buscar referencias, tanto en imágenes como en trailers y videos que podía ver de la película. Sobre todo son muy buenas las referencias en papel a la hora de hacer dibujos y buscar patrones y patronaje. Encontré un art del Capitán Harlock que podía ser parte de alguna especie de artbook de la película y ahí venía bastante más detallado el trabajo que habían hecho el equipo de diseño en el traje. Y bueno, por eso fue muy bueno para luego llevar a cabo el desarrollo del traje. Luego hay muchas diferencias. Daniel la verdad es que ha hecho un trabajo fantástico, pero en algunas cosas se nota que no está hecho, digamos, por manos profesionales. Él ha hecho sus patrones, pues nos estaba contando antes que con la experiencia y mirar mucho en internet y se ver mucho en YouTube, pues ha conseguido hacerlo muy muy bien. Pero, hombre, la diferencia en cuanto a la confección sí que es clara en los materiales, pues bueno, pueden ser los mismos. De hecho, nosotros estábamos pensando en los mismos materiales que desde el principio pueden ser más o menos calidad o puedes gastar más o menos dinero, pero es más problema de confección que de materiales. Gracias por ver el video.